... ... Largaron la décimo sexta y última prueba del programa sobre distancias de 1.200 metros. Salió la competidora número 3 hacia la delantera, estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 2, quien ya asume el comando del lote. A tres cuerpos vino avanzando la competidora número 14, por dentro queda el 7, muy cerca el 15. A dos cuerpos vino avanzando el 1, a dos cuerpos y medio lo hace el 6. A medio cuerpo está la competidora número 8, ganando Tarreano en busca de los puestos. Están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros. La número 2 al frente de la carrera con tres cuerpos de ventaja sobre el 3, a dos cuerpos lo hace la número 14. A corte medio junto a los palos vino avanzando el 1, a medio cuerpo lo hace el 15. Entre medio quedó la competidora número 6. A tres cuerpos vino avanzando el 7, por la hostia de la cancha lo hace la número 13. A medio cuerpo quedó el 8, muy cerca vino avanzando la número 9. A tres cuerpos por fuera el 12. Últimos tramos del código en ingresar a la recta principal, 400 metros para el disco. La número 2 continúa al frente de la carrera con ventaja sobre el 1 que estuvo por dentro. Por fuera lo hace la número 3. A tres cuerpos vino avanzando el 14, a dos cuerpos lo hace el 6 junto a la empalizada. Da muy cerca quedado la número 15, más atrás el 8, el 3, cero luego el 7, el 5, el 2, el 9 que cierra la marcha. 150 metros para el disco y la número 2 se mantiene al frente de la carrera con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 1. Cuatro cuerpos lo hace la número 3, muy cerca el 15, el 8, el 7, el 5. Pocos metros para el disco, el 2 con la ventaja sobre el 1 y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.